bienvenidos nuevamente a papelones boricua si te gusta este contenido le puedes dar like y suscribirse porque es totalmente de rato mire se ha ido viral en las redes sociales desde anoche unas declaraciones de molusco en torno a todo esto de juan dalmao del comunismo y pues aquí pues yo lo voy a desmentir porque de ahora en adelante pues voy a desmentir cosas que dicen todos los partidos influencial y todo el que hable por ahí voy a empezar a desmentir cosas vamos a ver qué fue ese clip que se ha ido viral de molusco en estas últimas horas así que vamos a pasar por aquí vamos a al al instagram de molusco y vamos a poner que este es este que está aquí vamos a ver qué es lo que dice molusco aquí vamos allá que piensa que que analiza que se le va la luz que ve que las escuelas una mierda que ve que no hay especialista que no hay médico que las carreteras son un asco que no hay policía que la seguridad es una mierda que todo una mierda papi al final del día eso es lo que está en juego en estas elecciones no hay más nada y estos hijos de la gran p*** lo único que quieren es meterte miedo para seguir controlando la pica estos malditos corruptos de mierda son corruptos te roban te saquean no administran bien son una clase de mierda y lo único con lo que puede atacar a la oposición es que son comunistas y te hemos dicho mil quinientos setenta y dos veces que bajo sea que una sola figura no puede mira mira mano yo voy a llegar al delgado haciendo una estupidez jugando pelotas duras y al delgado yo lo yo trabajé con al delgado lo queremos lo queremos pero ayer ayer votó la ok eso es lo que dice ahí molusco en su programa de refugio lo puede buscar allá usted sabe dónde encontrar al molusco si lo quiere ver completo molusco tv y aquí pues yo voy a contestar estas cosas que dijo molusco por ahí mire aquí con todo respeto verdad no tengo que ponerme a hablar malo como hace él ni nada por el estilo mire esto que molusco está haciendo pues es una crítica pues su opinión sobre respeto hacia los partidos políticos tradicionales de puerto rico específicamente el pnp y el partido popular y molusco está expresando su frustración y descontento acusando los de corrupción y responsabilizando los de los problemas actuales del país sin embargo en esta argumentación de molusco comete varias mentiras lógicas que debilitan la solidez de ese argumento de esa posición de él el primero es que molusco utilizando insultos y lenguaje despectivo para referirse a los miembros del pnp y pp de llamando los corruptos y empleando términos ofensivos este tipo de ataque desvía la atención de los argumentos que él quiere llevar y busca también desatraditar a las personas en lugar de refutar sus acciones o políticas con evidencia también generaliza que todos los miembros de los partidos tradicionales son corruptos y responsables de los problemas del país esto pues está ignorando él la diversidad de individuos dentro de los partidos y no considera que pueda haber miembros honestos y comprometidos porque no todos son iguales también al ridiculizar las acusaciones de comunismo hechas por el pnp hacia la oposición sin abordar directamente los argumentos molusco está simplificando y distorsionando la posición contraria evitando una discusión profunda sobre este tema también plantea molusco que sólo existen dos alternativas viables en las elecciones los partidos que no han gobernado que son pues el pib movimiento victoria ciudadana con la alianza y también está el de proyecto dignidad y que votar por el pnp o el pp no es y que una opción esto está excluyendo otras posibles soluciones o reformas dentro de los mismos partidos tradicionales también molusco asume que todos los miembros actuales de los partidos tradicionales son responsables de los errores del pasado sin distinguir entre individuos o considerar cambios recientes o sea que él los echa ahí a todo el mundo o sea si usted es pnp usted es un corrupto si usted es popular usted es un corrupto porque se lo dice molusco también unos consejitos para molusco mire de gratis aquí mire evita los insultos y descalificaciones personales mejor llévalo a un tono respetuoso que eso te ayuda a mantener el foco en foco tus argumentos y facilita un diálogo constructivo también deberías presentar evidencias concretas apoyar acusaciones de corrupción o mala administración con datos verificables informes oficiales o casos específicos y esto pues te va a mire al fortalezar tu argumento y vas a demostrar seriedad y tú tienes gente que te puede buscar la información porque dudo que tú sepas también tienes que admitir que dentro de los partidos tradicionales hay diversidad de pensamientos y que algunos miembros pueden estar trabajando para el cambio esto muestra objetividad y equilibrio a las cosas y en lugar de ridiculizar las acusaciones de comunismo explica por qué no son válidas o relevantes proporcionando contexto histórico y político también evitar los estereotipos no atribuir las características negativas a grupos enteros sin fundamento esto ayuda a que mantengas un enfoque justo y preciso de las cosas también puedes ponerte y buscar personas y proponer políticas específicas o estrategias que podrían mejorar la situación del país así muestras un verdadero compromiso proactivo más allá de la crítica así que esto verdad son para mí los fallos que tuvo Jorge Pabón el morusco en este clip que se ha ido viral por ahí en las redes sociales busque fundamente evidencia no generalizar y educar a tu pueblo porque tienes una herramienta bastante grande en tus manos las que puedes utilizar para educar a un pueblo y no estar hablando malo y tirando el cagadero a todo el mundo así que desmentido está nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.